El pasado domingo 18 de abril se desarrolló una nueva edición del Bingo Interclubes con un gran despliegue escenográfico y transmisión en vivo por América Sport, redes sociales y la frecuencia 7 de Cablevisión. Enrique Lavini y Marcelo Moyano nos cuentan acerca de esta experiencia y cómo se desarrollará el próximo Bingo Interclubes. Nosotros por lo que tenemos visto por las redes, por los comentarios de la gente, lo tomamos muy bien porque creo que fue un espectáculo que no fue tedioso para la gente, que con muchas innovaciones, yo sé que no es lo mismo que la fiesta en vivo, pero creo que salió muy buen espectáculo y las repercusiones que nosotros tuvimos fueron muy buenas, así que estamos muy contentos por cómo se realizó el Bingo. Bien, los ganadores también que estuvieron presentes, nosotros podemos hablar de dos de Cañada de Gómez, eso obviamente nosotros lo tomamos, bien, ustedes qué información pueden brindar y cómo lo vieron desde esa perspectiva. No, los ganadores, por supuesto que el que ganó siempre está contento, pero yo creo que fue uno de los años que más repartidos salieron los premios, en Cañada de Gómez salieron dos, pero el club con sus vendedores vendió cuatro, así que por demás de contentos, hacía muchísimos años que no se daba eso. Y aparte salieron bien repartidos en el norte de Santa Fe, en Rosario, Carcarañá, el Trébol, en algo de la provincia de Córdoba, por todos lados salieron. Así que en ese sentido también nosotros estamos muy contentos porque no se monopolizó todo en un solo lugar. Bien, Marcelo, bueno, también te invitamos a participar para hablar de lo que ha sido esta edición, hubo un despliegue de escenario realmente importante, ¿no?, un trabajo diferente, se ha podido transmitir en vivo, ¿no?, en las redes sociales, en América Sport, también por supuesto en la Frecuencia 7 de Cablevisión. Bueno, ¿cómo fue para ustedes tenerlo desde esa mirada, que por ahí significa adaptarse de otra manera, pero de igual forma llegar a todos aquellos que participaron? Bueno, o sea, lo más importante que faltó fue la adrenalina, el, digamos así, el momento, el recibir un caudal de gente impresionante, como estábamos acostumbrados en el predio que Interclube contrataba para tal oportunidad. Ahora, bueno, realmente creo que lo disfrutamos mucho nosotros desde el piso escénico que se montó para la televisación, por el hecho de que realmente éramos, digamos así, los transmisores de cada uno de los números, pero, ¿sabés también?, de recibir la sensación de aquella gente que estaba ganando de su casa. Mira, en un breve recorrido que yo hice en el día de ayer, telefónicamente, mirando las redes y personalmente en localidades de la zona, sinceramente, de haberme encontrado ayer, por ejemplo, cuando estacionaba la camioneta en una casa que era donde no iba yo, yo iba a tres casas para allá, y la gente salía afuera para decir, el gordo, me faltó el nueve, toda la... bueno, en fin, ese tipo de cariños y de cosas demostrativas realmente fueron excepcionales. Esto, sinceramente, no tuvo ese condimento, ¿no?, el del abrazo, el de encontrarse, el del festejo, el del que los directivos estén con los pelos de punta durante una semana previa, el del mirar para arriba, este, como es el cielo para ver si llovió o no, ¿no? Bueno, creo que nos pone en una antesala de un nuevo bingo que ya se está comercializando, que va a sortear el próximo 22 de mayo su primer regalo mensual de una forma muy especial. Y vamos camino a lo mismo, porque esta normalidad, llamémosle esta nueva normalidad, nos va a impedir quizá volver a encontrarnos de la maldad que lo hacíamos en ese momento, y bueno, serán los directivos que siempre con la agudeza y el ingenio que tienen, buscarán la forma para que esto se mantenga con la misma llama encendida y con lo mismo atractivo. Y te decía que ya estamos con el mismo nuevo, el próximo 22 de mayo tenemos el primer regalo mensual, y bueno, acá el Presidente te puede contar que estamos con mucha alegría, porque dos instituciones de la ciudad de Cañada de Gómez se suman a la venta, como son el Club Atlético New Soul Boys y el Club Deportivo Los Charrugas, eso nos llena de satisfacción. Y a través del medio, a través del canal, queremos hacer la invitación para todas aquellas instituciones de Cañada de Gómez de la región que quieren sumarse a la venta del bingo Interclubes, las comisiones son incomparables para instituciones y también para personas que quieran participar de la red de vendedores particulares, están abiertas las puertas. Así que bueno, estamos trabajando contentos, felices, agradeciéndoles a ustedes de todas las atenciones que hemos tenido de vuestra parte durante el año, porque los hemos necesitado mucho. ¡Gracias!